Y por un lado que esperamos la semana que viene ya poder tener el acompañamiento porque hablamos de este atleta Alexis Jalí, que el fin es este, que más ciudadanos se puedan enterar de su tarea y de todos lados y poder dar mayor repercusión. La verdad que uno, cuando yo decía ayer, cuando uno plantea estos proyectos de declaración tiene que resumir mucho y la verdad que a veces no llega a contar todo el esfuerzo, la voluntad, lo veíamos ayer con Juan, con Alfonsina que realmente uno los conoce y sabe del esfuerzo y uno se pone realmente muy feliz de que podamos darle este reconocimiento y que se hayan ingresado estos proyectos. Bueno, y Alexis, que la semana que viene vamos a seguir, pero está bueno que la gente pueda saber de Alexis Jalí, que se preparó mucho, que hizo carreras de muchos kilómetros para juntar puntaje y poder participar de este trail, que es uno de los más importantes a nivel mundial, que en esta oportunidad el 26 de agosto va a correr nada más y nada menos que 170 kilómetros en distintos terrenos con distintas dificultades, la verdad que lleva un entrenamiento muy fuerte, pero más allá de obviamente de su labor como atleta, tiene que ver con que cada uno de esos kilómetros cuenta o va a contar o necesita de la donación de muchos para poder ayudar a la Fundación Flexer, fundación que tiene el fin de ayudar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes a poder acceder a un tratamiento contra el cáncer. Así que es importante y muy loable la tarea más allá de su gran esfuerzo como atleta, necesitar y de esta manera también, y un poco lo hablábamos con él, llegar a más personas que puedan colaborar, que puedan saber de este fin solidario que está haciendo. Él nos contaba su motivación desde una niña que después de superar el cáncer con su padre buscaba manera de recaudar fondos y así poder darle un tratamiento, una pomada que tenía que ver con el tratamiento del dolor a otras personas. Y bueno, esto en parte lo motiva a él, por ahí lo estoy contando con mis palabras, le pido disculpas a Alexis si hay algún error en la descripción. Pero bueno, la semana que viene esperemos el acompañamiento del Corpo de Concejales para de esta manera reconocer a este representante de la ciudad que va a estar corriendo, en realidad la carrera es del 21 al 28 de agosto, él está viajando en esos días y poder reconocerlo y apoyarlo y que esto sirva para que muchos más se entere lo que la atleta Alexis Ali está haciendo para la Fundación Flexer. Y lo que decíamos, ¿no? También un pedido de informe. Un pedido, no, en realidad es un pedido de cumplimiento de ordenanza. Nosotros en el 2020, después de muchos reclamos de vecinos siendo ciudadanos y sabiendo los distintos inconvenientes y las distintas dudas que hay con respecto al sistema cloacal de la ciudad cuando uno va a los distintos barrios, cuando uno recorre, cuando uno va hacia todo lo que es a reconocer el sistema cloacal de la ciudad, siempre nos preguntamos esto, cómo están las reparaciones, el mantenimiento, la planificación, la capacidad cloacal del sistema cloacal de la ciudad para Villa Constitución. En ese momento nosotros siempre encontrábamos en el Consejo distintas minutas, resoluciones, y bueno, como acá en el Consejo entran distintos informes con respecto al agua, contra las cámaras de seguridad, pudimos ver en otras localidades que de la misma manera entraban informes sobre el sistema cloacal. Después de varias audiencias, en un tiempo pudimos recibir el apoyo y aprobar. Hoy por ordenanza, que lo repito y está bueno que los ciudadanos puedan saber, está establecido. Nosotros lo habíamos planteado de manera semestral, luego de hablado con el área, nos decían que por cómo llevaban adelante las obras debía ser anual, pero lo importante es que hoy hay una ordenanza que fue aprobada, que fue de nuestra autoría en el 2020, en la cual consta de que manera anual el área debe ingresar un informe de mantenimiento, reparaciones, de un informe general del sistema cloacal y todo lo que el área considere. De esta manera que permite que no sólo el Consejo pueda tener información anual de lo que va pasando, de cómo se mantiene, de cuánto, sino también que los ciudadanos lo tengan. Entonces, creo que esto es importante, de hecho, hace unas sesiones anteriores teníamos vecinos que justamente nos preguntaban sobre el sistema cloacal. Entendemos que en la pandemia, luego sabemos con mucha angustia lo que el fallecimiento del funcionario de turno, que fue muy lamentable para todos y obviamente entendimos que el cumplimiento de esa ordenanza se retrasaba por las distintas situaciones. Pero bueno, hoy pasado un tiempo nos parece importante que se cumpla con este informe anual para de esta manera poder hacer un seguimiento y poder tener de manera escrita. Nosotros, yo recordaba cuando presentamos esa ordenanza, en aquel momento el funcionario, a través de los medios y hablando de su tarea, justamente contaba que aproximadamente en el 2009 no se contaba realmente con un mantenimiento del sistema cloacal. Y esa fue una de las tantas razones, más allá de los reclamos de los vecinos, de lo que nosotros vamos viendo, de cuando uno se acerca y ve el estado del sistema cloacal, es una de las tantas razones que nos motivó a buscar una ordenanza que nos permita esto, que genera que todo vecino y que el mismo consejo, de manera anual, pueda saber mantenimiento, reparación, obras futuras del sistema cloacal de la ciudad. Patricia, para cerrar, estuviste presente en la marcha que se realizó contra el humo y los incendios. La verdad que nos pareció importante estar en este reclamo que todos hacemos, sabemos que desde el consejo hemos apoyado y hemos apoyado proyectos particulares y también distintos reclamos y vamos a seguir apoyando este reclamo. Y nos pareció importante estar porque fue un reclamo de la ciudadanía. Creo que todos los vecinos me pasó también y muchos vecinos. La verdad que es terrible.